Ángeles de cielo vengan a cantar Se escuchan sus voces en este lugar Aunque parezca locura Aunque sé que no es normal Por la fe sucederá Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederá Abre nuestros ojos como Eliseo Muéstranos el cielo Muéstranos el cielo Muéstranos el cielo Muéstranos el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Y hay aquí el cielo Y hay aquí el cielo Ante tu gloria demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Ante tu gloria demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Ante tu gloria Ante tu gloria Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está 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 Inúndanos de tu gloria Inunda los de tu gloria Que hay aquí el cielo Que hay aquí el cielo Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Ante tu gloria Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Dios te bendiga Suscríbete a nuestro canal Y comparte este video con tus amigos